Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, celebrando los resultados de la subcomisión medicinal, la verdad que nosotros nos alegramos un montón de que por fin España haya decidido dar el paso adelante para resolver el acceso a los pacientes a cannabis de forma segura, una reivindicación histórica de la sociedad civil a la que hemos apoyado a través de la campaña Cannabis Legal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Así que toca celebrar el cannabis legal en España y más ahora que ha llegado el verano y los planes se multiplican. Si hace unos días pudimos disfrutar por ejemplo de la Copa Grow Barato en Valencia, esta semana no va a ser menos. Inauguraciones, encuentros y por desgracia algún que otro juicio. También festivales como por ejemplo el Festival Benéfico que se ha montado para apoyar a los compas de la asociación THC de Valencia y en el que podéis disfrutar durante dos días de un montón de artistas. Nosotros estaremos allí apoyando, como siempre os esperamos. Este mes de junio entra en deliciousseeds.com y llévate una semilla de sugar black rose early version, totalmente gratis por cualquier compra superior a 30 euros. Consigue esta variedad de floración ultra rápida de la sugar black rose, una genética potente, de sabor y aromas inconfundibles y una auténtica campeona del banco de semillas del Istio 6. Y en octubre, atentos a la CBD Gen Business Fair en Cornellà, Barcelona. Cost בכla de demócracia o álBar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.